Sigo aquí buscando una solución Sinceramente no sé qué te pasa Quiero que sepas que Nada, que tú eres la mujer de mi vida Yo sé quién tú eres A mí tú no me puedes engañar Yo fui tu hombre, tú no es mujer Yo sé que tú me quieres Yo conozco tus sentimientos Y yo te lo di todo Tú no me lleves Eso tú lo sabes Y mi corazón se muere Chica reacciona por favor Dime qué te pasó ¿Cómo eres así? Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí Si el problema es sol y yo Y no existe nada por mí Dímelo y yo me marcho Que no se apiade de mí Dime qué te pasó ¿Cómo eres así? Si tu amor se abraza Trato de arreglarlo Mi intento fracasa Dime qué es lo que pasa Porque me rechaza Y yo no sé ni qué hacer No tengo salida del lío Trato de besarte Pero el cuarto sigue frío Ella me grita, le grita y empieza el desafío Yo confío en que vuelva a hacer mis diseños Y yo no sé si tu amor se apiade de mí Yo lo que necesito es que tú me mires a la cara Háblame Dale, dímelo de frente Ya todos lo saben, conmigo eres diferente Porque me mientes Fui contigo decente Acusándome en el problema y yo soy inocente He intentado cambiar mi forma de ser Pero tú te empeñas en retroceder ¿Qué vamos a hacer? Tienes que entender Que aunque me duele el corazón Mi posición es muy firme Yo sé quién tú eres Yo fui tu hombre Tú no eres Yo sé que tú me quieres Tú sabes Si yo te lo di todo Tú no me quieres Mi corazón se muere Tú no sabes Tú no sabes lo que se siente ¿Sabes qué? Nunca permitas que esta relación Se convierta en una monotonía No es necesario decir que por ti respiro Que eres la mujer de mis sueños Bueno Y mi corazón se muere Solo resta por preguntar ¿Qué te pasa? Dime qué te pasó Tú no eres así No sé que no Si tu amor se apagó Dímelo de frente Estoy aquí Estoy aquí Si el problema soy yo Y no siento nada por mí Y no siento nada por mí Dímelo y yo me marecho Que Dios se apiade de mí Muy simple W. Yandel Víctor Nassi Nesti El Profesor Gómez